Ya que experimentaste con la conducción en tu vida, ¿te gustaría animar un canal? O sea, un canal, un programa, perdón, ¿sí? ¡Feliz! Creo que sí. ¿Y de qué estilo? Ahora, me tocó en cadena nacional. Yo nunca me olvido de esa etapa inicial de mi vida. Pero sí, de todas maneras. Yo como te digo, yo creo que en este programa, primera, segunda etapa, la que sea, he aprendido que se pueden hacer cosas distintas. Y el momento en que me tengo que conducir, lo pasé muy bien y me sentí muy respaldado. ¿Quiere decir eso, que soy capaz de hacer cualquier cosa? Jamás. Pero sí de que quizás de a poquito, construyendo paso a paso, puedo el día de mañana tener la oportunidad de conducir un programa de conversación o algo más parecido, un matinal o con más entretención. Yo creo que sí, tiempo al tiempo, de a poco, pero se puede. Pero ahora tienes como más, área más, ¿cómo decirlo? O sea, hay un material que puedes ver y decir, mira, no estuvimos tan mal. O yo puedo hacer eso. Claro. Yo creo que el Francesco, hace cinco años, ¿qué habría dicho del Francesco actual? No, buena pregunta. Yo jamás me imaginé no trabajando en prens. Ya. Era muy periodismo, periodismo, político. Nato, claro. Y eso era lo que me gustó. Aparte que me apasionaba, pero también como que ese, no, aquí estoy, la vida da muchas vueltas. Claro. Y quién sabe qué va a pasar de aquí a cinco años. Sí. Bueno, Francesco, muchas gracias por estar con nosotros. No, Matías, feliz. Por recibirnos acá en Canal 13 y mucho éxito a lo que venga, tal vez un programa nuevo por ahí. ¿Quién sabe? Sí, es que el destino lo diga. El próximo año está en la vuelta de la esquina, veremos qué proyecto sale hoy. Feliz. Un gusto. Y de nuevo, gracias a todos ustedes, el equipo de Tiempo X, que tengan un éxito gigante. Muchas gracias. A ti igual, en tu vida y lo que venga. Vale, cuídate. Igual.